¿Estás listo para bailar? ¡Baila para bailar! ¡Yo estoy intentando a megan! ¡No puedes megan! ¡Una cuchara! ¡Y un cuchara! ¡Bravo! ¡No, no, no! A lo pequeño Nicolásín ¡Quiero mucho plomo! ¡Listos para bailar! ¡Hola! ¡Hola a todos! Hoy estamos con un nuevo vídeo super ultra mega guay porque hoy megan no sabe que la voy a enseñar a bailar durante todo el día y lo tendría que hacer muy bien, ¿eh? ¿A que sí? De momento ella es feliz por aquí caminando Ella será muy feliz para siempre Bueno, os voy a enseñar con lo que la voy a enseñar a bailar que lo tengo por aquí adentro de la casita Ay, qué miedo, yo me voy La voy a enseñar a bailar con Fifi de Fluff and Sloth que es un oso perezoso pero de perezoso no tiene nada yo creo que con esto se va a animar a bailar ya que, bueno, pues hace muchos bailes tiene canciones épicas así que yo creo que la va a animar y la va a hacer mover su body ¡Uy! ¡No! ¡Mega! ¡La arena no! ¡Tata! ¿Quieres que te enseñe a Fifi de Fluff and Sloth? Bueno, para bailar muy bien vas a tener que hacer varios pasos vas a tener que entrenarte ¡Ten cuidado, Stephanie! Fifi de Fluff and Sloth es un oso perezoso que de perezoso no tiene nada porque baila tres canciones épicas baila fenomenal voy a encherarlo le damos a la naricita ¡Ey! cada vez va más rápido y como podéis ver también mueve las caderas ¿eh? muy bien ¡Me impacta! ¡Tiene mucho flow! vais a estar todo el día conmigo intentando enseñar a Megan a bailar y al final del día vamos a ver sus movimientos junto a Fifi y bueno yo creo que lo voy a conseguir porque lo vamos a hacer en varias pasos o sea la alimentación el entrenamiento la diversión y todas esas cosas para que después les salga un baile de rechupete voy a bailar con él un segundo aquí lo quipo ¡Qué flow de calle! es de calle es de calle para Fifi para bailar es súper importante tener buena forma física y estar bien entrenado yo estoy entrenando a Megan es agilidad es agilidad venga, venga vamos vamos corre, corre tú puedes Megan bien bien ¡Polven! ¡Cuidado! Polven mira con qué voy a enseñar a bailar a Megan vamos a bailar con él así va rápido va muy rápido empieza lento vuelve a salir es un baile dificilito para mí ¡Va rápido! tiene tus canciones distintas mira, estás otra ¡Mamá! ven mira ven así voy a enseñar a bailar a Megan con esto a ver hace el six-swee cada vez más rápido quien dure más haciendo el six-switch vale empieza lento ¡Yala! ¡Venga! empieza la vez rápida otra canción es también mueve la cadera a la vez lento vamos a acabar todo bailando con el muñeco este estamos de paseo y ya estamos llegando a la playa y megan ya se ha dormido y muy bien porque para bailar necesitas tener mucha mucha energía entonces hay que descansar mucho mirarla después tendrá una energía mamá para bailar descansa descansa tendrás que descansar tú también es que tú no es poquito qué dice usted algo mejor que él no si no a ver a lo pero aléjate un poco más venga rápido ahora súper rápido ok lento pobrecito que va muy lento pero esto ya es otro nivel soy fan de este hombre acabamos de venir al frankfurt a comer y tenemos mucha hambre vamos a probarlo qué rico ya se ha despertado megan y otra vez las cosas para poder bailar súper bien esta energía y fuerza y para eso pues hay que alimentarse bien y está comiendo su poquito que le gusta mucho la verdad de que es este mamá de pollo no voy a ternera de pollo no de merluza de merluza por eso le gusta tanto me gusta mucho pescado esta gente es muy rara pues a mí me gusta el de ternera nada de comer de comer a comer a quiere darle al play quiere darle al play como baila tata que no entiende eso es muy complicado la única intención que tenemos es meterle el dedo en el ojo va súper bien lo que está haciendo ahora de caminar por la arena porque así hace fuerza las piernas y sus piernas van a estar súper fuertes a la hora de bailar a que sí se nos está pasando muy bien que también es muy importante para el baile y disfrutar y se puede caer justo ahora o sea tirado no sé yo es porque te sientas hay que continuar con el entreno mira el poltame se está preparando para bailar está poniendo fitness que macizo mira pone se le puede peinar de muchas maneras a lo que está a lo napoleón a lo pequeño nicolas y mira qué guapo está eh se le puede peinar a lo cristiano ronaldo se le puede peinar con dos totos también se puede peinar a lo pol que sería esto en plan tupé espectacular y a lo alexia sería como suelto operación delante ahora sí más o menos me he vuelto peluquera con fifi estamos de camino a casa y poli está jugando a roblox que bueno son malos que es malísimo juanda roblox es muy malo si estoy jugando a roblox si claro no cambies de apple rata niño rata a que es malo el roblox el tete mirar cuantas copas tengo ustedes son mi familia bueno en brawl estás también es malo no mira las copas muy malo en brawl muy malo no eso es mentira 19 mil madre mía hace una luz un poco rara si me como una flor aquí don't know megan yo creo que ya está lista para bailar y todo pero le falta una cosa muy importante que es un look bien chulo así que me he vestido con este look que la verdad que mola mucho y tiene mucho flow como fifi y voy a intentar buscar un look parecido o igual a megan como yo siempre hago con mi tía primero de todo por aquí hay una gorra muy parecida a la que llevo yo así que yo creo que le quedará bien por cierto que ropa más chula tiene megan esta y las jordan mirad lo que tiene por aquí a ver mirad 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 rapera total le he puesto la gorra de megan y la jordan mirad su look esta super guapa esta super guapa veis la gorra pone megan lleva la chaqueta tejana que le queda muy bien mua lleva todo el outfit negro y la jordan por favor mirad que piecita al lado del mio no estas listas para bailar claro que si guapi yo creo que esta la lista listas para bailar guiérate guiérate hay que bailar primero de todo de cara al publico jajaja hay que ser mejor dos y hay que bailar de cara al publico jajaja 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 en Raw vi a 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Megal! ¡Lo has hecho súper bien! La verdad que ha bailado súper bien para ser su primer día, ha tenido mucho flow, necesita más práctica, pero la verdad que muy bien, muy bien. Y como lo ha hecho tan fenomenal, le estoy dando como premio su yogur, que la verdad que le encanta. Se ha hecho muy amiga de Fifi y antes llevaba como un toto, ¿os acordáis? Y al sacárselo, se le ha quedado el pelo así, guapa Fifi. Bueno, que... ¿Qué idioma hablas tú? ¡Qué linda! Dale like al vídeo si quieres que le enseñe a mi hermana a bailar más días, que cada vez lo hará mejor. Bueno, yo me despido. ¿Estás diciendo Liv? ¡Liv! ¡Love! ¡Alexias! ¡Vegans! ¡Fifi de Floss and Sloth! ¡Baile! ¡Wolf! ¡Adiós! ¡Un besito! ¿Has dicho adiós? ¡Adiós! ¡Te como! ¡Te como! ¡Adiós! ¡Adiós!